Yo voy al Divo Aquí al Divo en la emisora Déjame ver el nombre Fidel Manny Malone Hola mi gente de Expuesto Ahí en el canal de nosotros en Music Mafia RD Estamos aquí con dos exponentes Que dicen que no lo conocen aquí Dicen que no están metidos aquí Pero yo creo que eso no es así O sea, yo por lo menos Ya he escuchado Un sonidito Y ese caballero Que yo creo que te ayudó mucho Enfasis, creo Porque cuando yo lo escuché fue por eso Por esa vía Aquí tenemos los muchachos aquí Cuba y Manny Malone Directo y en vivo de los Estados Unidos Está como tímido, yo no sé Creemos un lugar, un ambiente Que no sean los mismos estudios Y cosas Quizás si llegue algo Un chofancito Que se lo toman Y yo estoy hablando Y eso es normal Entonces, quiero confesar Que yo Por mi estilo de vida Conocí la música de ustedes Pero no he podido dar el seguimiento Incluso, yo no sé El tipo de persona Que siempre está escuchando música Porque yo estoy Para arriba y para abajo En la red Trabajando Entonces, como que no Pero lo que yo escuché En los videos que he visto de ustedes En las redes A todos esos corticos Oye, durísimo La primera pregunta La influencia Real, actual No desde el tiempo de antes Que yo leí Que Vaqueró Y Lapierón Era un parámetro Pero ahora mismo ¿De dónde están Extrayendo Inspiración? Bueno Inspiración Inspiración De todo De la canción La misma de nosotros Ya que tenemos mucha De lo que está saliendo En la calle El propósito ahora Cuando se hace una canción La misma de nosotros Es Hacerla diferente Si tú dijiste eso Yo no quiero decir Eso Yo voy a hacer Que se mueva Manny, de hecho Que él dijo Él dijo Diferente Y tú dijiste Que lo sé Un dato Exacto Su producto Es diferente ¿Qué tú crees Que lo hace Diferente? Lo que lo hace Diferente Es que la La letra No es tan Como te digo Las palabras Son tan Unitanas De la manera Lo puedo entender Del mundo El mundo Es que se llama Universal Y yo diría Que también Yo cuando Me tomo mi tiempo En hacer el instrumental Trato de Escuchar un ritmo Que sea Muy contador Que también Al igual Con lo que iba a decir Que él No quiere hacer Lo mismo Cuando compone La letra Lo que el otro Dijo Él no lo quiere hacer Eso es lo que La pista También Si yo creo Que yo trabajo Yo quiero hacer La pista Se gusta Eso es clave Y yo creo que Tú lo diste donde Tienes que la leer Así Y yo creo que Ustedes están haciendo Muy buena combinación Si es así Oye, tú estás produciendo Y la mayoría de las líricas Salen de ti El coro Los dos Y tú ¿Por qué el árabe? ¿De dónde salió eso? Eso el árabe Como tú sabes Que A todos los árabes Se gusta Entonces Con su petróleo Y su compañía Y ella está buscando Ella está buscando Pero La canción No está buscando Entonces Cuando ustedes Se dieron Sacar este proyecto Yo pensaba Cuando lo vi Primera vez Que era la más tú Después yo vi La canción Yo vi la canción Que Yo creo que fue árabe Que tú saliste Y yo Son dos ¿Ustedes están como tú O están separados Que están haciendo ¿Qué es lo que entienden? Es como la docu La docu Cada quien hace su proyecto Pero a mí no siento Que no está nada Porque Nos llevamos como hermanos Aparte de que Nosotros Y yo creo que Algo de lo que Hace Que estáis Te mando Que Ahí Te lo hacemos Por amor Ya No lo damos No queremos ver bien Cada uno Pero tú dices ¿Cómo hermanos? ¿No son hermanos? Un desastre Un desastre Ah Tú vas a ser Dúo Y lo dejas siempre Dúo Y en el momento No se separaba Y nosotros No queremos ver Y en ese momento No nos vamos a ver Dúo para que nunca Haga problemas Sí Sí Ah Pero es una buena Estrategia Como que Nunca se va a poder decir Que se separa Pero trabaja en conjunto Una cosa Se llevan como hermanos Bien O sea Nítido Ustedes danle gira Poder compartir La habitación No hay problema ¿Tienen pareja? Los dos Full Wife 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 Y ustedes en tour No hay problema Con eso ¿Qué es lo más Como hasta ahora Lo más Crazy Que le ha pasado En una gira Porque yo me digo Que también anden mucho Nosotros tenemos ya dos años Hace un montón Que le llegamos a lo que es El negocio de la música Que ya no lo estamos Por entretenimiento Pero ya que le llegamos Esto es lo que hay que hacer No es lo que hicimos Para lo que hay que hacer Y estamos viajando Para todos lados Entonces Hasta ahora Los malos Que yo viste Lo último que siento Que hicimos en Madrid Casi mil gente No que estaba full eso En verdad Nunca he visto así Un artista nuevo Nosotros somos como nuevos ¿Tú entiendes? Que no Estamos empezando Humildad ¿Tú sabes? No Entonces tú llegas a un concierto Y que estuvo en un lado Eso pasó Hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho No yo pensaba Que te iba a hacer otra Vaya Que quitarme los panties Te cogieron Que tiraron el Que eso Nos vamos a ir sentada Que estuvo en Dorita Entonces ¿Cuál fue el tema Que tú crees Que te subió El nivel De te Claro Es que es súper comercial Es muy comercial A mí me gusta mucho Porque tienes Oposidad Tienes la manera El medio del humano A nivel de Yo tengo Tú no tienes nada Y tiene un ritmo ¿Qué ustedes creen Que necesitan Ahora Para ayudarlos Con penetrarse bien En el pueblo Dominicano Yo creo que Seguir 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 Te llamando La misma Chula ¿Qué es lo que más Que te llamaron Los demás Tengas Los piranos Ya tenemos Tengas Contra Tengas El aire Y Ahora Se van a tener Es de Tengas Incluso En el clisivo Y los piranos Y eso fue lo que Llega Teníamos mucho más Tengas Pero Como viejo Ya Tuve el No En el celular Entonces Cuando te escuchamos A la vez Dijo Y yo 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 Una pregunta Hay mucha gente Que están En el Estapa O quieren Estar Uno quiere Estar En el Estapa De Descanso Es muy emocionante Ustedes Un Che Antes Vamos a Decir Un Año Dos Año Atrás O Quizás Todavía Ustedes Tienen Un Trabajo Fulta Y un Ejemplo Que Tienen Por la Transición Porque En principio Uno Tiene Su Trabajo Normal Uno Comienza A tocar Uno Como Hobbie Y Después Uno Comienza A dedicar A más Tiempo Después Como Que Se Está Pegando Y Después Dejamos El Trabajo O No Dejamos ¿Dónde Ustedes están? Sí Eso es lo mejor Hacer lo que tú te gusta Despertate y sentate Y Ustedes como que dice son ciudadanos americanos o todavía son residentes Yo soy residente Yo soy residente Tú eres residente Es Speaking in English ¿Lodo? ¿Verdad? Claro ¿En dónde? En Estados Unidos ¿En Cali? ¿Qué parte de Cali? Una pregunta O lo voy a hacer ¿Biggi o Tupac? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Porque Tupac Yo Yo Dugo Tupac Tal vez al mismo nivel Con ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Es flow ¿A ti? ¿A ti? Para las mujeres Dancos Entonces tú Te estás más político Más ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Muy importante ¿A ti? ¿A ti? Bien A mí también O sea, con un tigre que nadie lo conoce. Puede ser que sí, si la canción es dura. Porque también eso es mucha gente. Él puede ver como Hugo Flow, que escuchó árabe. Y él se metió a 50 dólares. Y él se metió a 50 dólares. Y él se metió a 50 dólares. No hay que tener tantita cobran. Claro, sí, sí. ¿Ustedes están cobrando ahora? ¿Pase grabaciones? Sí. ¿Ustedes son tímidos así? ¿Ustedes están nerviosos? ¿Por qué es lo que es? Sí, son tímidos. Son tímidos. Son tímidos. No, porque es verdad. Hay mucha gente, cuando tú eres artista. Muchas veces tú te enciendes. ¡Pap! Es mucho de los casos. A veces que tú eres un antito loco. Y tú eres un antito y yo. ¿Cómo tú? No, 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 no. Normalmente tú muevas la cara y... ¡Click, click! Pero cuando tú estás en la pieza, te sacas la mano. ¿Y tú para mí? Ya. Mujeres de aquí, de Dominicana. Ustedes están allá. Ustedes ven por las redes sociales. ¿Dónde ustedes se paran y dicen... ¡Eh! Está bien, ustedes están casados. Pero somos hombres y sus esposas van a entender. Es una cosa de que alguien que se ve bien y no se ve bien. ¿Dónde tú te paras? Dominicano. Sí. Entonces tú dices... ¡Eh! No, no. Hablame duro. No, no. Hablame duro. Pero cuál de ellas en las redes tú dices... ¡Ey! Que se ve bien! No, no. No, no. Mucha. De la figura pública, famosa. Sí, eh. Ahora tengo un video. Preferencia. Que tú digas... ¡Eh! Mi hermanita está dura. ¿La podemos meter en un video? Sí. ¿Como quién? ¡Oh, oh! Sí, ya ves. ¡Nasla! ¡Nasla! Ok. Aquí. Bueno. Oye... Con respeto a los músicos, pero antes... Yo me paraba mucho grande. Respetando a... A mi amiga Ana. También. Porque está embarazada. Y obviamente es un psicólogo. Pero lo dije en segundo. Porque tú sabes que... ¿La dejaron? Eh... Supuestamente se la dejaron. Yo soy muy amiga de ella. De hecho, yo la... En su carrera. En principio de su carrera. Yo la estaba manejando. Y la olvidé. Y le voy a mandar tu mensaje. ¿Tú eres hijo de esposa? ¡Ja, ja, ja! ¡Cólta! 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 Eh... No, men. Ustedes son... Eh... No lo siento como... Como... Como muy... Como dices. Con ese ego. Es así. Lo siento para mí. Como... Como... A trabajar. Veo que ustedes trabajan pila. Eso me gusta mucho. Ustedes siempre están en las redes. Siempre están fajados. Un candidato. Estudios de medios. Ahora mismo... El 50% de él es promocionando. O ustedes están tocando... La mayoría. Un 70% o 75%. O sea... Ahora mismo, cuando ustedes salen a la calle. Es más... Es como... 50-50. O como es? Más promocionado. Más promocionado. Todavía... Más promocionado. Todavía... En España. Eh... Ya no hay que promocionar. Ya no hay que promocionar. Y... ¿Y por qué se debe a eso? ¿Cómo ustedes se apegaron ya al final? Sí. Lo que pasa con España es que... Teníamos ya los contratos. De... Muchos DJ. Como quien dice Madrid. Y Barcelona. Yo tenía más. Que suenan todos los días la canción. Más promocionado. Más promocionado. Más promocionado. Es muy importante. Tú crees que la clave, Manny. Tú no puedes rompir. Que la clave para un artista nuevo. Para que hace... Es su DJ. O las redes. O sea... ¿Cómo tú lo pones primero? DJ. Redes. Pauta de radio. ¿Cómo tú lo pones? Depende del tipo de canción. Mucho. Porque... Si la persona en la radio... Es mejor que sea... No hay mucho más años. Pero la argentina tiene que ser más años por día. ¿Verdad? Entonces... Para mí yo creo que... El nivel es... Radio... El DJ Redes. Radio... DJ Redes. No jodas. Ok. Manny. Tú eres un chamaquito. Tienes casi nada de cuarto. Tienes un buen talento. Tú crees que tú puedes pegarte. Y tienes... Un presupuestico que tu mamá te va a dar. Y tu tía y... ¿De dónde tú lo metes? En la tercera. En la más barata. En la más barata. En el dinero. Pero cuando ya tú tienes dinero... Ah, lo conocemos más. Ya. Nosotros empezamos... A ver. Y en realidad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y esa es parte del encanto tuyo artístico que yo vi. Que tú tienes la lírica en ti. Es una metralla de truco. Rafa. 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 Tu estilo es diferente. No es tanto como que... Es que hubo más como jocoso, como tripeo. ¿Y tu? Yo soy más... Yo estaba en la música. Yo estaba en la música, yo estaba en la música americana... A hacer cantante, a cantar, a meterme, a escuchar los telecoms, a pedir mensajes para que me digas a hablar y eso a lo que quiero, y de ahí, empecé a celebrar. Manny, por qué te fuiste con un hombre como sencillo, que no te tiras de su parte de loco, de una K2B? Pues, era, era, no era tan sencillo antes, algo emocionante, era Manny y la máquina, y era muy largo, que me dice, yo lo compré, y lo compré era Manny y la máquina, y estaba en un mundo muy bien, y entonces, yo no quería estar con Manny, entonces, yo no lo compré era Manny y la máquina. Ah, ok, ok. Eh, de los raperos americanos, actuales, y la tita, un poquito de tita. Kendrick? Kendrick? Si? Escucharon el último de este hombre, del mismo Kendrick? De que están matando. Yo no lo he escuchado todavía. Por eso se enfoca mucho en lo que es, tú sabes, la humanidad de la sociedad, que es un buen mensaje. Tiene la oportunidad ya porque hizo su burro. O sea, son anti-trace ustedes? Sí, no, no. del mismo hombre. Para mí, él, para mí, Drake, no sé que Kendrick es el mis favorito, pero como te dije, B.Y.T.U.P.A. son dos años de gente. Él es muy comercial y muy descente. Y Chance, ¿Qué opinas de él? ¿Usted ha escuchado de Young and Me? Young and Me... Sí. Y se ha mantenido independiente, que es lo que a mí me... que te encuentro interesante. Chance, independiente. Young and Me, independiente. ¿Usted lo está firmando? Yo pensé que es el mismo para usted. Yo pensé que es el mismo para usted. Pero no son ustedes mismos. No son ustedes mismos. Bueno, no son nosotros mismos, porque es como la que... La que están batidando. Ok, entonces... ¿Ellos llegaron a usted hace un año o dos años? En un cartón y soy. ¿Son de California? Sí. Bueno, señores, de mi parte, les tengo más fe este proyecto. Veo que estos dos tigres son como hermanos. Son reales. Están trabajando. Están full. Yo la pasé bien. Nada más lo que falta a mí es que me manden mis chido fan de aquí. Y yo estoy bien. Nétido. Eh... Tenganse sus redes, por los que no lo conocen ustedes. Y denle para allá. No me pueden encontrar en youtube, instagram, y en todas las redes como Chivo Malone, donde escriben k-i-u-b-a-h. Malhah. ¿Les gustó la entrevista? Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Toma este tiempecito. Señores, suscríbanse si les gusta este tipo de entrevista. Les gusta lo que está pasando aquí. Y para que también en comentarios desean la suerte a estos muchachos. Y quizás algunos temas o conceptos que quieren escuchar que esta gente se inventen y lancen en el futuro. Ya saben, Music Mafia RD. Later. ¡Suscríbete al canal!